¡El porro cabrón! ¡El porro cabrón! ¡El porro cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con la mano! ¡Vamos! 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 que sube otra vez a ver para qué la va anda que quita el quiebro el quiebro la va a picado el que va para el jono pasado hasta el mate de la nueva hasta el mar hasta el mar ¡Gracias! 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 Maravillan a la vaca, pero me querís llevar pa' hablar una mancha. ¡Abajo! 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 ¡Quempape! ¡Quempape! ¡Felic! ¡Felic! ¡Bru, brú! ¡Bru, brú! Aún no has pasado la primera vez mirándolas. ¡Puedes callar, chico! ¡Yo sí vine! ¡Atención! ¿Qué le queda? Un plástico también. ¿Eh? ¡Majucho! 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 Así es! ¿Eh? ¡Abajo! ¡Abajo! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.